Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Oliva, chef de la Embajada de México en Japón y el día de hoy estamos en un lugar muy típico de Tokio para presentar el primer capítulo del Tour de Tacos en Tokio. Hoy presentamos este primer capítulo, el área de Shinjuku y Shibuya, en conmemoración del Día de la Gastronomía Mexicana. Vamos a estar visitando seis taquerías, acompáñenos para ver qué podemos encontrar en estas taquerías, cómo son los tacos que venden cada una de estas taquerías y poder festejar juntos el Día de la Cocina Mexicana. Amigos, ya llegamos a nuestro primer destino que es Taco Shop. Este lugar está muy muy cerca de la estación Ikejirio Hashi, de hecho podemos verla desde aquí. Está a no más de 500 metros de la estación y pues bueno, este es nuestro primer lugar. Este es un establecimiento que tiene en su mayoría tacos y ya vamos a poder ver el tipo de tacos que podemos encontrar aquí. Entonces vamos a ver, vamos a pedir y ver qué cosas tienen en este lugar. Acompáñenos. Bueno, pues ya estamos adentro de Taco Shop, ahorita les vamos a mostrar más o menos cómo es. Se parece mucho a una taquería porque estamos parados, no hay sillas. Y quiero decirles que hoy me acompañas a Chico, pues para también mostrarles a los japoneses cómo es nuestra percepción de las taquerías. Y Kondo Sanes que nos va a estar apoyando en esta taquería y mostrando qué es lo que tiene. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pedir el menú para ver qué hay en la carta y ver qué taco vamos a probar acá. Tenemos carnitas, tenemos suadero, tinga de pollo, chorizo. Hay uno que me gusta mucho que es de queso asado que es como una quesadilla. Entonces yo, ah chico, te propongo pedir dos tacos, uno cada uno. Ok, perfecto. Mis favoritos, y los que más se me antojan aquí, son dos. El de queso, pero les digo que parece como una quesadilla bastante interesante. Y de chorizo. ¿Te parece? Si pedimos un ayuno. Sí, sí. Ya, poco de, esto, un poco. Tengo dos tacos. Me recomiendo. Es un poco de quesadilla. No, tacos. ¿Cuál es el chorizo? Chorizo. Te quiero que les déjus. ¿Cuál es el chorizo? ¿Cambio Dice o baño? Echijiri o baño. Echiji ri o baño. Están en el año 4月. Están en el pasero. Ychiji je o baño. Echiji o baño. Echiji os baño. Echiji os baño. Echiji os baño. Ychiji os baño. Ychiji os baño. Lo que llamo es de 16 horas de la tarde. Y el día deero de 10 horas de tarde. ¿Ren día deero? ¿Bien? Es decir que en el mes deero es 18. Ya, 1 hora de estar en 18. Claro, es decir, lo que hay en el Krisas de tachos muy Speciales. Se trata lo que hacen en un Tachos del Mami. Uno, lo que dicen en un salto de tachos muy divertido. a ver qué salsas tenemos, tenemos los imperdibles cebolla y cilantro, que bueno los tacos sin cebolla y cilantro a veces a mí no me saben, tenemos también un poquito de limón, limón mexicano, salsa verde, salsa roja y una salsa que también gusta mucho a los japoneses que es la salsa de mango con habanero, y por otra parte tenemos también una salsa de, bueno un aceite de chiles, también pueden verlo aquí, por si alguien quiere una salsa picante, pues bueno, aquí tenemos. y yo voy a comer un poco de chines, que haré un poco caldo. está súper rico la tortilla súper suavecita el aceite de chile le da un sabor picante pero muy muy bueno ¿qué te parece esto y yo? el chile es un poco de smoky y el chile es un poco de sabor y el chile es un poco de sabor y el chile es un poco de tortilla es un poco de sabor bueno nosotros vamos a seguir comiendo y nos vemos entonces en la siguiente taquería bueno pues ya llegamos a nuestro segundo destino esta es la cabina que también es muy famosa entre muchos de la comunidad mexicana estamos ya en Shibuya en el centro de Shibuya y aquí vamos a probar otros tacos diferentes este lugar tiene tres años ya aquí en Tokio vamos ahorita a hablar con Jaime que es el dueño de la taquería y algo importante es que está al lado de una cervecería artesanal entonces pues aquí fácilmente pueden tomar cerveza y comer tacos pues bueno vamos a pedir mientras vemos que tal está el ambiente aquí en la cabina bueno pues ya pedimos nuestros tacos la forma de pedir los tacos aquí en la cabina la cual cuando tu pedido está listo vibra y entonces ya vas al food truck y entonces los preparas con las salsas bueno pues esperamos a que estén nuestros tacos y más tarde les mostramos que tal los preparamos bueno pues antes de que recibamos nuestros tacos y veamos como los vamos a preparar estamos con Jaime que es el propietario de la cabina y entonces nos va a contar un poquito sobre este proyecto que ha sido muy exitoso diría yo porque podemos ver que está muy lleno y además es bien famoso entre muchos de la comunidad mexicana entonces que nos puedes contar del proyecto de la cabina pues mira Germán empezamos hace tres años la intención era pues traer el puestito clásico de calle que hay en todas las partes en México y pues mira aquí estamos tenemos una recreación parece lo que es un puestito de calle pero para el japonés tenemos siete estilos de tacos diferentes quesadillas, rojamone, huevo de gallo ceviche ¿no? que también está buenísimo sí, es este muy famoso entre los mexicanos se corrió la voz y ya se nos hizo uno de los platillos famosos también que bien, que bien oye y que salsas tienes con que acompañan los tacos bueno pues lo clásico con todo, cebolla y cilantro y limón y tenemos tres tipos de salsas diferentes una es que no pica nada de un guacamole que no pica nada otra salsa base de tomate con chipotle y una que utilizamos un chile local que se llama Oto Garaje habanero y jalapeños oye y cuáles son los, bueno nosotros pedimos dos tacos pedimos pastor y pedimos de pescado estilo baja pero cuáles son los que más se venden, los más famosos entre mexicanos entre japoneses sí, pues mira el más famoso son las carnitas después el chorizo y el pastor pero a veces el de pescado tiene más venta que los otros tres que mencioné así por lo regular esos tres son los más vendidos pero hay días que el pescado es así el más popular también tenemos vegetariano que va cambiando conforme la temporada ¿qué más? lo de pescado yo también voy a hacer el pezcán oye, está buenísimo oigan, es impresionante como el sabor es igualito al pastor de México Ahora voy a probar el de pescado. Ahora voy a probar el de pescado. Tiene col, como en Baja California lo utilizamos. Con el pescado, cilantro y salsita. Muy rico. Es como en Baja California. Es como en Baja California. Es como en Baja California. Bueno, vamos a seguir aquí y nos vemos en nuestra siguiente taquería. Bueno, pues estamos en nuestra tercera taquería. Este es un restaurante de cocina contemporánea. Se llama Rubia. Está también en el centro de Shibuya. Seguimos en la zona de Shibuya. Y aquí vamos a probar una propuesta diferente de un taco. Para que vean también la variedad de cocina mexicana que podemos encontrar aquí en Tokio. Bien, hoy nos hemos llegado en Ruvia. Hoy nos hemos llegado a la primera la de Baja California. El de Baja California es un restaurante de cocina. Y hay muchas cosas que hay aquí en el sitio. El Oxalis es un poco de sabor de un tipo de gala de azúcar. Ahora es el Oxalis es un tipo de gala de azúcar del mar. Y también el Oxalis es un tipo de gala de azúcar. y en la parte de arriba tiene una sal y en la parte de arriba y en la parte de abajo y en la parte de abajo esta es una versión contemporánea del tradicional taco al pastor en este caso nos explicaba el chef que alrededor tiene estos tréboles o estas hierbas que le van a dar un toque de acidez tiene también zempasuchi que lo hace ver muy bonito y en la parte de arriba tiene una salsa de piña entonces que no recuerda el sabor de la piña que normalmente se le pone al taco de al pastor entonces vamos a probarlo para ver que tal esta y ahorita les comentamos que nos parece para empezar la tortilla esta hecha a mano esta muy muy rica y el cerdo la cocción del cerdo es impecable esta muy suavecito muy muy suavecito まず esta tortilla es muy柔らca y en la parte de arriba que es la salsa de piña nos hace recordar muchísimo al taco al pastor tradicional y ya está tiene la salsa de piña y el temor con el dulce y el que tiene una salsa tradicional y los dulce y la salsa de piña y luego esta mezcla y la salsa de piña una la pequeña y ya se ve en la zona de Shibuya y llegamos a la zona de de Jingun Mae, llegamos a Ocho Taqueria, vamos a probar qué es lo que tienen aquí, de tacos. Pues bueno, si estás listo chico y si están listos por allá, vamos entonces a probar los tacos de Ocho Taqueria. Bueno, pues ya estamos dentro de Ocho Taqueria, y cuando vengan, se van a poder dar cuenta que es un lugar bastante acogedor, bastante confortable, y van a poder ver muchas marcas de tequila, muchos productos mexicanos. Ahora vamos a preguntar, bueno, cuáles son los tacos que podemos encontrar aquí, cuál es el menú, y vamos a pedir que nos digan en dónde se encuentra, cuáles son los horarios de apertura, para que todos por allá se sepan y puedan venir. ¿Qué son los tacos? ¿Cuáles de o chaman? ¿R Stars bringing en el mercado? ¿Cuáles de las ustedes determinados entre ellas enудirme? Vamos a mercat seitles, como las 제가 hotelas en Juminas, Canada en China. Este es el día 3 de diciembre. Yo hago un poco básico, un poco de beef, un poco de chiquito, y un poco de fiche. Ahora tengo un poco de tequila y un poco de mezcal, y un poco de mezcal, y un poco de calentamiento. Y de tequila, es un poco de calentamiento. Entonces, las que más me gustan, las que más me gustan, las que más me gustan, las que más me gustan. Bueno, es algo muy raro, pero no sé si es algo que me gustan. Bueno, ya tenemos nuestro taco que es de carnitas, aquí podemos ver como nos comentaba, la tortilla de maíz es maíz rojo. Entonces, puede dar todavía como un... es mucho más llamativo. Tenemos como acompañamiento un poquito de cebolla cortida y de cilantro. Bueno, aquí nos dieron una salsa de habanero. Entonces, voy a probar la mitad sin salsa y la mitad con salsa porque no me quieren chilar, no se caiga tan picante esta. Pero bueno, voy a probarla. ¿Estamos listos? Sí, en el primer lugar, tenemos habanero sauce, pero la mitad de la salsa no es solo, pero la mitad de la salsa no es solo. ¿También tiene aguacate? Sí, aguacate también. Guacamore también tiene. Tiene aguacate también, y las habanero que tiene huevo. Vale, está muy buenísimo. A ver, ahora le voy a poner la salsa, ahora le voy a poner el abanero sauce, está mucho mejor con la salsa. Bueno, pues nosotros nos vamos a pedir seguramente otros dos tacos de carnitas, vamos a seguir comiendo y nos vemos en nuestro siguiente destino, muchas gracias. Aún más que me gustan, pues quiero comer 2 veces de carnitas de tacoz. Entonces, vamos a ver con la siguiente tacoz. Estamos en otra zona que es Shinjuku, esta taca que se llama Avocado está muy cerca de la estación Shinjuku San Chome. Vamos a probar y veremos qué tal. Bueno, vamos a entrar en la taca. Acompáñennos. Ya llegamos, ya llegamos y adentro van a poder ver como una atmósfera súper mexicana. Bueno, pues de la taca es la zona de la zona de la taca es muy bueno para la taca, y tenemos una de las cosas que tenemos que ver con la taca. Aquí está el bíjito Tacoz, pero que es un buen tipo de tacoz. El bíjito Tacoz, el bíjito Tacoz, y con un bíjito Tacoz. El bíjito Tacoz y el bíjito Tacoz y el abogado. para que puedan disfrutar de todos los ingredientes, así que es muy sencillo. Y también, las tortillas, las tortillas, y también, las tortillas, y también, aquí tenemos las dos propuestas de este restaurante. El primero es un taco de res. Importante mencionar que las tortillas son hechas a mano también, y las hacen aquí desde la masa y todo. Esta carne de res está marinada con una... pues un mix de especias, y en la parte de abajo tiene queso, y tiene cebolla. Por el otro lado tenemos este taco que, bueno, como el nombre del restaurante lo dice, es específicamente de aguacate, un aguacate fresco de muy buena calidad, y lo que se pretende con este taco es que tenga totalmente el sabor del aguacate. Se acompaña con pico de gallo, y entonces pues vamos a sacrificarnos y probar estos dos tacos. Ahorita les comentamos qué tal. La carne está muy suavecita, y se siente como lo especiado del mix que tiene del marinado. Y además el queso, bueno, lo hace como muy cremoso. La verdad es que está buenísimo. Ahora sí vamos a probar el té de aguacate. Si a ustedes les encanta el aguacate, tienen que pedir este taco. Totalmente se siente, el sabor del aguacate es súper fresco, y además tiene un poquito de comino, entonces hace también que sea un poquito especiado, muy fresco, muy cremoso. Está riquísimo. Entonces yo aquí voy a seguir comiendo con Sachiko, y nos vemos en la siguiente taquería. En la siguiente taquería, nos vemos en la siguiente taquería. Ya estamos en nuestro último destino, en nuestra última taquería, y estamos justamente en el centro, centro de Harajuku. Estamos en restaurante Chiles, y aquí vamos a probar dos tipos de tacos diferentes, uno de cochinita pibil, y el otro de carnitas. Entonces los acompaño a que vayamos adentro, y veamos qué tal están estos tacos. ¡Mmm! El de cochinita pibil, que está buenísimo. Y además, me pedí una horchata, como en México, para maridar muy bien nuestros tacos. Pero yo voy a seguir aquí comiendo, y después les contamos qué tal. Bueno, pues así es como damos finalizado nuestro primer tour de tacos. Después de más de ocho tacos que comimos en el día, terminamos este primer capítulo en el área de Shibuya y Shinjuku. Si ustedes quieren ver a un restaurante nuevo en nuestro siguiente recorrido, por favor, regístrenlo y propónganlo en nuestras redes sociales, y estaremos contactándonos con ellos. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!